¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Destiny 2 y en esta ocasión vamos a ver dónde se localiza Chur. Vale, así que vamos a viajar a Nessus, que es donde lo tendríamos. Entonces tendríamos que viajar aquí a la tumba del vigía. Y ahora mismo vamos a ver qué es lo que nos ha traído Chur esta semana. Vale, vamos a ver. Seguramente lo tenemos como siempre en el árbol. Así que vamos a sacar el colibrí y vamos a viajar para allí. No obstante, deciros que como tenemos esta semana lo de las facciones, ¿vale? Tengo un vídeo que he subido anterior para que podáis verlo y cómo conseguir las fichas, que es el único método que he conseguido ver más rápido y que lo he estado probando yo y te consigues bastantes fichas, ¿vale? Así que salen 540 fichas por cada hora. No se puede conseguir hacer bastantes más, la verdad. Cualquier vídeo que veáis que te ponga que te puedes hacer más es totalmente mentira. Así que, nada, vamos aquí a hablar con Chur, que me despista de un vídeo para otro lado. Así que vamos a ver qué ha traído esta semana. Y en principio tendríamos a ver el prospector, ¿vale? Un lanzagranadas que, bueno, me trae varias granadas a la vez. No está mal, ¿vale? No está mal. Solo que a mí me la ha dado tropecientas mil veces cada vez que había un engrama excepcional, pero bueno. A ver, luego las buenas habilidades que tiene, que es esto, sistema de gatillo automático completo. Mantener al bretado el gatillo hará que este arma dispare automáticamente. O sea que la verdad no está nada mal, ¿vale? Visto desde este punto de vista, o sea, no está nada mal. Que tenga esta habilidad que al mantener el gatillo dispare todas las balas del lanzagranadas, ¿vale? O sea que la verdad son 8, no está mal. Lo único que el radio es pequeño, pero bueno. En principio, para tenerla no estaría nada mal. Pero para jugar así en crisol, no, esto más que nada te vale para jugar asaltos o para jugar por ahí en patrullas y poco más. Luego tendríamos para el cazador el rastreador de enemigos, ¿vale? El rastreador incansable. Resalta los enemigos a los que apuntas, causa más daño a los enemigos que con bajas de luz resaltados. La verdad que este casco funciona bastante bien. Para crisol es increíble, ¿vale? O sea, no solo queda parte de que te lo resalte como dice ahí la habilidad, sino que también lo que te dice que les haces más daño. Es cierto, o sea, yo he probado a meterles con y sin el casco. Y la verdad que pega bastante bien. O sea, que yo les recomiendo mucho el llevar esto. Luego tendríamos para el titán el corazacránios infranqueable, ¿vale? Que las vagas con habilidades cuerpo a cuerpo, pues activan la regeneración de salud y restauran la energía cuerpo a cuerpo. La verdad que este casco ha estado roto durante un tiempo. No sé si lo han bajado o no. Yo ya no me lo he vuelto a poner. En principio, cada vez que pegabas un puñetazo, lo que te dice que te regenerabas la salud. Y te volvía a dar la habilidad otra vez del cuerpo a cuerpo. O sea, que estaba bastante bien porque estaba muy roto. Y casi estabas constantemente teniendo otra vez la habilidad y te regenerabas la salud. Entonces, no sé si lo habrán corregido o no, pero en principio es una buena compra. O sea, esto para crisol o para cualquier cosa os va a servir. O sea, que va bastante bien. Y luego tendríamos para el hechicero, el ojo de otro mundo. Pone enlace cerebral, resalta los objetivos prioritarios. Y mejora la velocidad de regeneración de tus habilidades de granada, cuerpo a cuerpo y grieta. O sea, la verdad que este casco es increíble. O sea, te vale para cualquier subclase. O sea, no necesitas tener una en concreto. O sea, simplemente es que te va genial. O sea, te va de lujo. O sea, que yo en principio este casco del hechicero yo creo que es el mejor. Con diferencia, vamos. O sea, que está bastante bien. O sea, que en principio, esta semana de los tres cascos... Si este sigue estando igual de chetao, ¿vale? El del titán, comprarlos todos. O sea, no lo penséis. Está muy bien los tres cascos. Y el lanzagranadas, pues bueno. Para crisol no le da mucha utilidad. Aunque bueno, para enfrentarte a un enemigo, pues sí. Le puedes tirar cinco proyectiles y lo matas. Si ves que eso que no se te mueve mucho y no le das. Pero hay armas mejores. ¿Vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!